El día viernes 18 de septiembre del año 2015 Estamos recorriendo por un camino alterno Para llegar hacia las nominadas Cuevas de Ventanilla Para ello debemos cruzar esta maleza Recordemos que esta es una de las vías de acceso La vez pasada lo tomamos como una vía de regreso Habíamos ido hacia un más o menos 800 metros a la derecha De la imagen hay una vía que nos lleva al balneario de Costa Azul Desde ahí se puede apreciar esta peña Y miramos hacia la mano izquierda Caminando el recorrido que le hemos mencionado Más o menos entre 800 a un kilómetro de distancia Y llegamos hacia el lugar que vamos a visitar a continuación Y esta era nuestra sección de regreso Vale decir que iríamos en una forma de U Por la derecha iríamos hacia adelante Vamos recorriendo toda la playa Y de ahí regresamos por este lado Hacia nuevamente el punto de origen No obstante el día de hoy estamos recorriendo Este lugar en sentido contrario Desde el lado que anteriormente tomamos como de regreso Bueno, vamos a ver a nuestro lado derecho Es la sección por donde concurrimos detrás de aquellas casas que vemos ahí Y está más allá todavía el camino de ida que tomamos en una anterior oportunidad Hacia nuestro lado vamos a ver las estribaciones y las formaciones rocosas Ternisca y también de parte de humedal de esta zona de ventanilla Que hasta aquí continúa Y hacia adelante, allá al fondo Sobresale ya la imagen de la peña La roca característica del lugar Allí en medio de la imagen Y ahí una mejor vista de la peña que ya se aproxima Ya se deja ver Y esta sería la última vía prácticamente Para luego ya dirigirnos por el arenal Hacia la zona de las cuevas de ventanilla Miramos el humedal Sí, se extiende por un kilómetro más o menos Un kilómetro y medio de distancia de aquí hacia el fondo Y nos va a permitir pues Ver aparte de esta compleja formación rocosa También el área verde que se desarrolla en el lugar Nos encontramos en el distrito Ventanilla Muy cercano al mar Aquí se acaba el camino prácticamente La vía que nos permite el paso firme Puesto que cruzando esta pequeña loma que vemos allí Y bueno, de montículos, de tierra Ya comienza el arenal De hecho que impide un poco más El fácil tránsito por el lugar Bueno, ahí vemos formaciones rocosas también Con una pequeña abertura La vez pasada tuvimos la oportunidad de ascender No llega más allá Es prácticamente de ahí a un metro y medio Nada más de profundidad No hay mucho que destacar en el lugar Pero allá adelante está nuestro camino ¿Sí? Ahí lo vemos Esa es la vía de acceso nuestro Para llegar al lugar Que anteriormente ya visitamos Pero en un camino inverso Tomamos todo el inicio de la playa Que vemos ahí Y nos dirigimos hacia allá al fondo Si se puede apreciar Al fondo vemos unas edificaciones Que corresponden al balneario de Costa Sur Desde ahí caminamos hacia este lado Para poder visitarlo por primera vez En dirección a las cuevas de Ventanilla Que justo está debajo De esa formación rocosa Que vemos allí adelante Más o menos Desde el punto Que ha comenzado la arena Hasta allá Aproximadamente son 500 metros de distancia Es cuestión de solamente transitar por ella Vigilando siempre a los alrededores Pues que No hayan otras personas Que pudieran incomodarnos El camino por tramos es factible Y por tramos Propio de la arena suelta Que dificulta el desplazamiento Normal Cada vez nos aproximamos Vemos allá Al fondo Nuestro objetivo Del día de hoy Un momento para Revisar un poco más Aquel lugar Solo para observar Las dimensiones de la roca Ahí vemos a una persona Que está dirigiéndose al lugar También Vemos la formación Arriba El montículo Y el segundo montículo Al lado Ahí vamos a ver Más o menos Las dimensiones de la roca Para que se den Una proyección Y comparación necesaria Para darnos una idea Justo De lo que estamos visitando Bien Antes de Ingresar a las cuevas Vamos a Dar una revisión Nuevamente Por la parte delantera De esta formación La rocosa Hacia atrás En aquella peña Que vemos ahí Es el lugar donde Vamos a encontrar Vamos a hallar Hasta Uno Dos Tres Cuatro Entradas Si no nos equivocamos Que hemos podido Visitar el día de ayer Algunos de ellos Se internan Totalmente Y tienen salidas Por otro lado Otros sin embargo Acaban en la parte Prácticamente el inicio Unos cuantos metros Adentro Ahí ven Ahí tenemos esa roca Vamos a ir por la parte delantera Y luego Cruzaremos nuevamente El lugar para Visitar Esta ruta Esta vía Un tanto oscura Hemos traído Algunas linternas Para poder Iluminar Al menos el lugar Y mostrarles También a ustedes Aquí prácticamente Vemos Arena Bastante Disuelta Y a veces Fofa No está compacta Nuestras pisadas Se hunden Y lo cual Hace que Nos agotemos Un poco más Bueno Parece que Esta es la ruta Que podemos tomar Para llegar A la punta Ojalá Lo hagamos Sin problemas Sin inconvenientes Y ahí vemos La entrada Sí Excelente vista Desde un punto frontal Pues Prácticamente A nuestras espaldas Está el mar Y ahí vemos Toda la formación Sí Ahí está Nuestro punto de origen Al fondo Y aquí está el paso Que En una anterior vez Dimos Así es Vamos a Cruzar nuevamente Esta vía Por segunda vez En un primer momento Cuando hallamos Este lugar Sin querer Obviamente No tuvimos La Tal vez La 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 Vamos a cruzar realmente, siempre permanece húmedo este arco de piedras, como si brotara líquido de la parte superior, lo cual es inaudito realmente, simplemente la humedad que viene desde el mar y que se impregna en sus muros dejando caer luego de condensarse en forma de gotas de agua y ahí vamos, vean, se ha formado hasta un pequeño charco aquí y ahí vamos a ver el lugar en donde hemos llegado y nos llevamos ahora a las cuerdas. En Gramadal, propio de este tipo de vegetación costera, fascinante imagen vean, está activamente un edificio de varios pisos de altura por encima de esto. Así es, dirigiéndonos hacia el este, bueno, siendo más exacto, estamos tomando la dirección noroeste hacia sureste, en una diagonal prácticamente nos estamos dirigiendo hacia el conjunto de aberturas que se encuentran en esta peña delantera, en las cuevas en Ventanilla. Sí, ahí está, estamos subiendo sobre una pequeña duna y ahí vemos las aberturas. Entonces, desde este punto se van a presenciar tres aberturas, como vemos. La abertura sur, que está ahí al fondo, a la mano derecha de la imagen, al centro, ubicamos una boca entera y la última en una esquina, en un vértice, justo en el vértice de esta caída de piedra que vemos ahí. Este está ubicado entonces en el lado norte de la imagen. Vamos a ver una visión entonces total de esta peña y sus tres aberturas por este lado oeste. En el lado sur vamos a encontrar hasta dos entradas, una pequeña y otra un poco más grande, pero igual de difícil para poder acceder, o bueno, un poco más difícil de acceder. Ahí está la roca anterior, que vamos a ascender en breve también. El mar, como ve, a unos 300 metros de distancia desde esta peña. Hasta allá vemos también algunas embarcaciones, sí, dos embarcaciones vemos allí, correspondientes a lo que es el muelle del Callao. Bueno, ahora sí, nos vamos a centrar en el ingreso por todas las vías de acceso que hay acá. Hemos traído algunas linternas y esperemos que todo nos vaya bien allá adentro. Estamos recorriéndolo en solitario, esperemos que todo sea a bien y poder compartirlo luego con ustedes a través de las redes. Conozcamos más Lima, hay muchas cosas interesantes, con ciertos riesgos por supuesto, pero siempre es bueno adelantarnos y avanzar un poco más, sí. Arriesgarnos a veces nos permite conocer excelentes lugares en nuestro querido Lima y Perú. Bueno, vamos a internar entonces hacia las Cuevas de Ventanilla. Va a ser una ruta nueva. Esperemos que, como dijimos hace un momento, no se ocurra nada. Estamos con un implemento, tenemos dos linternas, esperemos poder iluminar en algo la oscuridad del lugar. Como vemos atrás nuestro, se encuentra la formación rocosa que tiene una puerta como un pórtico hacia adelante. Bueno, miremos. Aquí estamos sobre la Boca Mayor. Es la primera y más grande, tal vez, entrada que existe en esta peña hacia atrás. Hemos visto anteriormente que atrás sí hay una entrada directamente que se lleva al fondo. Esta, sin embargo, la que vamos a ir a la mano izquierda que dijimos hace un momento está en el vértice, también es prominente en la entrada. Sin embargo, sus dimensiones de profundidad son menores. Ahí vemos la entrada. Ahora, vamos a dirigirnos hacia este lugar. Intentaremos, este, captar la mayor cantidad de imágenes posibles. Aquí. Ahí vemos. Aquí. Ahí vemos. Bien. Primero vamos a recorrer el lugar por los sitios accesibles, los más rápidos. Luego, a ver si podemos nuevamente dirigirnos hacia esa hendidura que es más o menos de 40 cm de alto, hasta menos, todavía creo. Y poder pasar. Ojalá que se pueda. A ver, vamos a dirigirnos por esta segunda entrada mucho más prominente. ¿Sí? Y que ahora recorreremos allá al fondo. Vemos el paso. Es la entrada mayor y a la vez permite prácticamente cruzarlo sin dificultad. Bueno, por aquí no hay que inclinarnos, prácticamente tiene dos metros de altura. Eso sí está muy oscuro. ¿Vemos ahí? Por aquí hay un entrada, o hay un acceso y salida a la mano derecha. Si no nos equivocamos, esta vía es la que lleva al lado sur. Habían dos puertas, dijimos, dos pequeñas entradas por el lado sur, una pequeña aplanada y nos va a dirigir a este lugar. Ahí vemos luz justamente en medio y hay una pequeña haz de luz. Pero vamos a seguir acá al fondo. A ver hacia dónde nos lleva. Esta vía está sumamente oscuro. Vamos a retroceder la imagen. Desde donde hemos llegado. Tal vez nos estamos alejando del lugar del ingreso. Para internarnos. En este lugar. También hay roca color oscura. Parece ser una vez que ha sido tan bien como ocurrió en la zona esta de Comas, en Independencia. Donde hay dos, hasta tres entradas, tres minas. Es un muro de color negro, parece que ha sido de carbón. Vamos a tocar, miren nuestra mano. Y vamos a ver si mancha. Si, vean. Esta ha sido entonces también una entrada de extracción de carbón, tal vez. Toda la pared superior. Vean cómo ha quedado nuestra mano. Y es oscura. Mira solida se ve en la imagen. Prácticamente la extracción de carbón hizo tal vez que se constituyera estas cuevas. Que tal vez ya no son entonces de forma natural. Sino que ha seguido una entrada para una mina. Vemos que sigue previamente abierto. Esto continúa hacia allá al fondo. Nos hemos internado más o menos 50 metros hacia adentro. Allá está la entrada a través de una de luz. Estamos. Estamos. Continuando la ruta, a ver si no nos llega. Vamos a aliviar. Esa pequeña entrada. Pero aquí hay otra puerta. Aquí nuevamente se eleva. Y sí, parece que ha sido señores una mina. Una antigua mina de carbón. Estaba ingresando y han llegado a un tope. Y ese tope ya se ha detenido todo. Ahí lo hemos detrado. Estamos más o menos a unos 80 metros. No, 50, 60 metros de distancia del punto origen. Aquí ya está oscurecido todo. Aquí ya está oscurecido todo. Y bien acá tenemos que ir prácticamente agacho. Hacia donde nos llevará. Vamos a romper prácticamente. A ver. Es una altura más o menos de 30 centímetros. No, perdón que digo. 60 centímetros de alto. Tenemos que prácticamente agacharnos para poder pasar esto. Estamos agateando. Tenga mucho cuidado en ingresar siempre. Vamos a meter una pequeña almacenación aquí. Vamos a abrir la imagen al otro lado. Vamos a meter por esa pequeña altura. Vamos a acostumbrar aquí al fondo. La escuda de ventanilla. 2015. Aquí. Prácticamente se forma una habitación. Nuevamente se expande aquí. Ah, lamentablemente no nos ayuda mucho la iluminación. Así ya está. Esta abertura. Y aquí en la mano derecha vemos una nueva salida. La segunda salida que dijimos hace un momento. Sí. Es un recorrido más o menos de 60 a 50 metros también hacia el lado sumo. Prácticamente es un pasadizo. Prácticamente es un pasadizo. Es la primera salida que vamos a tomar. Hacia el lado suyo. Prácticamente se reduce a un 40 centímetros de ancho. Sí. Los encontramos entonces en el lado Sur. De esta cueva. Y ahí está la entrada. Venga. Ya está. hacia el otro lado, es la otra entrada que recibimos en su momento vemos entonces dos accesos, acceso en el lado sur y acceso sur también pero para el oeste y el otro en el lado oeste una vista de las dos entradas de esta cueva, de estas cuevas en ventadilla hacia allá está la zona delantera y como vemos nosotros las dos entradas frontales vamos esta vez a ingresar por la vía que desde dentro vimos como un ramal que se abría hacia el sur dijimos, salimos por una de ellas, la ubicada más al este, ahora vamos a ingresar por la salida sur pero dirigida hacia el oeste, recordemos, hay dos entradas entonces al lado sur una hacia el oeste y otro en dirección al mar que es esta, al oeste acá hay una también pequeña abertura, prácticamente reducida en cuanto a altura pero como hemos visto creo, existe la posibilidad de llegar a ver, creo que sí mire, mire, mire aquí hay una pequeña elevación ahí está la entrada ya lamentablemente nuestra iluminación no nos ayuda pero sí, ahí está, mira vamos a salir justo en la entrada que hemos dicho hace un momento prácticamente se divide la entrada más grande en dos salidas hacia el sur formando una letra F a ver, vamos a ubicar esa es la entrada la entrada mayor, la boca mayor desde aquí, de frente, vamos a voltear nuevamente 360 grados perdón, 180 grados y llegamos hacia la parte del fondo de una F de ahí, gira la derecha, una primera entrada y en este lado de donde hemos provenido nosotros ahí estamos iluminando el otro brazo de la letra F que hemos dicho nosotros también aquí se divide este ingreso cuevas de ventanilla ingresando en solitario nuevamente aquí para compartirlos con ustedes tal vez la entrada más difícil estamos nuevamente regresando a la vía que hicimos hace un momento el acceso en el cual tuvimos que prácticamente rampar para poder llegar al final sí, esa es la abertura allá al fondo aquí tenemos ahí está casualmente aquí fue donde encontramos toda esa zona oscura que cubre prácticamente los rastros o mejor dicho deja los rastros de elemento de carbón al mismo estilo que existe en comas acá aparentemente termina todo pero resulta que si uno continúa el trayecto va a irse al último normal que hemos dicho hace un momento que está allá que está allá ya salimos por ese lugar a esta altura ahí allá está no es muy elevada esto probablemente allá está en la base del suelo y ahí tenemos que ascender o cruzar mejor dicho no es tan complicado hay que gatear y gateando sobrado ingresamos por ese lugar y a tener en cuenta que adelante se va a volver a abrir para podernos de pie nuevamente y ahí vemos bueno seguimos nuevamente en la sección en eje de esta cueva es la prácticamente boca mayor desde ahí viene a la parte de entrada la parte frontal en la sección oeste se dirige de frente hacia el fondo a la espalda de estas imágenes de las que usted puede ver y aquí va a encontrar un primer brazo dirigido hacia el sur a ver ahí está iluminándose hay una pequeña luz en medio justo un punto pequeño en medio de la imagen ese pequeño punto en medio ahí está ese pequeño punto es la entrada ubicada más al oeste de esta cueva y si volteamos vamos a dirigirnos allá al fondo de esta cueva de ahí nuevamente así como el anterior brazo hacia el sur se va a dirigir una nueva sección de de ramal obviamente para esto hay que rampar en la parte frontal allá al fondo vamos entonces a salir de de esta cueva por la parte frontal una experiencia interesante haber recorrido este no veo solo lugar prácticamente es una altura bastante elevada y este más o menos tres pisos de altura se encuentra la la zona alta de esto y ya vamos vamos esta vez ahora sí a tratar bien ingresar allá está del mar vea muchas gracias